Atentos reviewers porque ya llegaron los nuevos juegos y estrenos día 1 que llegarán a Game Pass en las últimas semanas de abril. Así que prepárense para aniquilar hordas de orcos, sobrevivir a los peligros del mar, conquistar nuevas tierras y superar los desafíos de un mundo desolado en la segunda mitad de Game Pass Abril 2024. ¿Te quedaste sin juegos este 2024? No te preocupes, en Eneva.com puedes conseguir tarjetas de Game Pass Ultimate a excelentes precios para que no te pierdas de los próximos grandes lanzamientos del catálogo. Aprovecha las ofertas por tiempo limitado e ingresa a Eneva con el link fijado en los comentarios del video. ¡Suscríbete al canal! Este juego ofrece una nueva historia ambientada 20 años después de su anterior título y los llevará por una variedad de escenarios en las que podrán montar todo tipo de trampas para cortar, quemar, lanzar y electrocutar a cientos de orcos furiosos, con el fin de evitar que traspasen sus defensas. Cada uno de los protagonistas tendrá a su disposición un arma principal y un gran arsenal de armas que se complementarán con las máquinas de guerra. Este juego también ofrece nuevos desafíos al terminar su campaña y un modo supervivencia ilimitado que irá aumentando la dificultad de las hordas, además de poderlo disfrutar en cooperativo en línea con un amigo. Orx Most Die 3 llegará a Game Pass a partir del 17 de abril a consolas, PC y la nube. Game Pass está por recibir a la entrega más nueva de la franquicia de simulación de hockey en la que vivirán la auténtica acción sobre el hielo. Se trata de EA Sports NHL24, desarrollado por EA Vancouver, un juego de simulación de hockey sobre hielo que llegó con nuevas características, modos de juego y físicas que lo hacen ver más realista. NHL24 también implementó la tecnología de Exhaust Engine para recrear la velocidad y la fatiga de los jugadores, añadiendo decenas de nuevas animaciones y movimientos que te dan un mayor control sobre el juego. Esto también incluye el poder realizar cargas más fuertes sobre tus oponentes y lanzarlos fuera del campo. Arma tu equipo definitivo, disfruta de partidos competitivos con tus amigos en línea, desbloquea recompensas y experimenta la emoción sobre el hielo. En EA Sports NHL24, disponible a partir del 18 de abril en Game Pass para consolas a través de EA Play. De los creadores de la famosa serie de Suikoden, nos traen un ambicioso título que promete ofrecer una experiencia moderna de un JRPG clásico, el cual tendrá el honor de llegar como estreno día 1 a Game Pass. Rabbit and Bear Studios presentan Ajudin Chronicle 100 Heroes, un nuevo RPG de acción que nos narra la historia de dos jóvenes en una arriesgada travesía dentro de Alran, un mundo en el que las naciones están siendo amenazadas por un imperio que ha logrado amplificar el poder de las lentes rúnicas. Toma el papel de Saint Kessling y Noah, dos protagonistas que provienen de lugares pocos conocidos con los que deberán explorar un reino mágico habitado por humanos, bestias, elfos y otras criaturas con la misión de evitar una guerra catastrófica que termine con todo a su paso. Enfrenta a los enemigos legendarios de Alran en batallas por turnos intensas, recluta más de 100 personajes diferentes y forma grupos de guerreros únicos para crear combinaciones de ataques épicas como las que ven ahora mismo en pantalla. Sumérgete en una emocionante narrativa, recupera las lentes rúnicas para desbloquear habilidades nuevas y desafía al imperio de Galdian en Ajudin Chronicle 100 Heroes, llegando al catálogo de Game Pass como estreno día 1 a partir del 23 de abril en consolas, PC y la nube. Si eres de los jugadores que disfruta molir cientos de veces en un juego, entonces no tendrás ningún pretexto para jugar Another Craft's Treasure, un juego de acción y aventura tipo Souls-like en el que tomarán el control de un pequeño cangrejo dispuesto a enfrentar a los peligros de un mundo submarino que se encuentra al borde del colapso, debido a la contaminación que generan los humanos, teniendo como misión principal recuperar su caparazón y descubrir los misterios del océano. Sumérgete en una aventura inolvidable en las profundidades marinas, atravesando bellos paisajes como los bosques de algas, los arrecifes de coral y las oscuras fosas oceánicas, enfrentando una diversidad de criaturas acuáticas con un variado arsenal de armas y un conjunto de movimientos característicos del género. Lo curioso es que en este viaje la basura humana se convertirá en el recurso más valioso para la supervivencia. Encuentra más de 50 tipos de caparazones distintos y obtén nuevas habilidades para derrotar a los jefes más descomunales. Estos objetos te permitirán desarrollar un estilo de combate único y soportar los fuertes golpes de tus enemigos. Dale un buen uso al desperdicio de los humanos, recupera tu caparazón y reclama tu lugar en el océano en Another Craft's Treasure, un juego que de alguna manera busca generar conciencia en los jóvenes para cuidar a nuestro planeta, llegando el 25 de abril como estreno día 1 a Game Pass para consolas, PC y la nube. ¿Alguien dijo otro estreno día 1? Así es, Reviewers, Game Pass recibirá otro potente lanzamiento que logró juntar más de 2 millones de wishlists en Steam y que fue creado por tan solo una persona. El gameplay que ven en estos momentos es The Manor Lords, un juego de estrategia medieval que nos convertirá en un señor feudal para construir una aldea, conquistar nuevas tierras y participar en intensas batallas a gran escala al estilo de Total War. El sistema de construcción te permite erigir diversas estructuras y planificar rutas comerciales sin restricciones de ubicación, siempre y cuando dispongas de las materias primas necesarias. Puedes desarrollar áreas residenciales, zonas industriales, granjas, carreteras y asentamientos especializados para satisfacer las necesidades básicas de tu pueblo. La gestión eficiente de los recursos y la producción de bienes comerciales para la exportación son fundamentales. Además, deberás fabricar armas y armaduras para fortalecer a tu ejército y así sobrevivir a los conflictos inevitables en busca de expandir tus tierras. Entrena a tus guerreros, recluta mercenarios, posiciona a tus tropas con cuidado y evita cometer errores estratégicos, ya que estos terminarán con cientos de vidas y podrían llevarte a la quiebra. Manor Lords llegará como estreno día 1 a PC Game Pass como un juego de acceso anticipado a partir del 26 de abril, así que no esperen un juego 100% terminado, las actualizaciones irán llegando en el futuro. Abril cerrará con un indie que llamará de inmediato su atención por su atractivo apartado visual y sus deslumbrantes animaciones. Conoce a Half a Nice Death, desarrollado por Magic Design Studios, un roguelike de acción tipo hack and slash que los pondrá en la piel de una parca saturada de trabajo que tiene la necesidad de tomarse unas buenas vacaciones. Pero esto será imposible debido a que sus empleados se han salido de control y ahora deberá demostrarles quién manda en el mundo de Death Incorporated. Explora las oscuras instalaciones generadas de forma procedimental, conoce a un variado elenco de personajes y enfrenta a tus discípulos con más de 70 armas y hechizos únicos que te permiten crear combinaciones de ataque tan letales que tu pantalla te dejará un poco ciego. Conforme vayan avanzando irán obteniendo maldiciones que les darán ventajas exclusivas, aunque a veces vienen con penalizaciones que modificarán la jugabilidad como el perder acceso a distintos puntos del mapa o potenciar a futuros enemigos. Los combates contra jefes son muy desafiantes y les tomará un par de intentos para estudiar sus movimientos. Half a Nice Death no destaca por tener una excelente trama, pero sí por tener un estilo visual llamativo y batallas repletas de acción, llegando a partir del 30 de abril a Game Pass para consolas, PC y la nube. Estos son los 6 juegos que estarán llegando en las últimas semanas de abril, un mes que se queda un poco corto a comparación de lo que vimos en marzo, aunque este cierre nos traerá múltiples estrenos día 1 que lucen muy bien. Por otra parte les traigo una buena noticia para los suscriptores de Game Pass Core, ya que a partir del 23 de abril se incorporarán 3 nuevos títulos, Deep Rock Galactic, Super Hot Mind Control y Greg Fest. La mala noticia es que hace un par de días Microsoft anunció oficialmente que al menos 8 países ya no podrán acumular más de 13 meses de Game Pass Core o PC Game Pass, una situación que afectará el método de conversión. Anteriormente se podría acumular hasta 36 meses para convertirlos a Game Pass Ultimate, pero esto llegó a su fin. Recuerden que el mes que viene Game Pass tendrá uno de los estrenos más fuertes de los últimos años, Hellblade 2 llegará como estreno día 1 a partir del 21 de mayo. Por supuesto habrá una transmisión en vivo aquí en el canal, no se lo pueden perder. Y ya para cerrar el video llegó el momento de conocer a los 6 juegos que abandonarán el servicio a partir del 30 de abril, teniendo una baja sensible que recomiendo jugar antes de que salga. 7 Days to Die, Besish, EA Sports NHL 22, Loot River, Pikuniku, y por último, Revenlog. Estas son todas las novedades y salidas de abril en Xbox Game Pass. Si no quieren perderse de estas actualizaciones, suscríbanse a Review Me y activen la campanita de notificaciones. Los dejo en pantalla con los estrenos día 1 que llegarán a Game Pass en 2024. Gracias reviewers, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. nos vemos a la próxima. ¡Nos vemos! Aún el agony. Vamos a ir a la próxima. Traducido por Marie Arias. ¡Nos vemos!